Vamos a empezar con el Modern Warfare 2 porque me acuerdo haber jugado el 1 y me acuerdo haber jugado el 3, pero el 2 no estoy seguro de si lo he jugado en ningún momento, al menos la campaña no sé si lo he jugado en algún momento, entonces no me lo puedo permitir y nada, me lo compré y dije vamos a jugarlo. Y aparte me daban un skin del Modern Warfare que he estado jugándolo bastante últimamente, del Warzone y nada, vamos a ver que tal. Vale, pues vamos a empezar. Es todo de arriba. Pobrecito. Es que son tantas cosas. Sigo sin saber si he jugado este juego antes o no. Yo diría que sí, porque tenía en plan Modern Warfare 1. Modern Warfare 1 y Modern Warfare 3. Y creo que el 2 también lo tenía, pero es que no estoy seguro. No sé decir nada. ¡Cantamiento de misil! Repito, ¡Cantamiento de misil! 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 Después Es que ahora mismo no sabría decir Ni de qué iba el Modern Warfare 3 Ha pasado tanto tiempo Cuanto más cambian las cosas Más siguen igual Las fronteras cambian Llegan nuevos jugadores Pero el poder siempre encuentra dueño Luchamos y sangramos junto a los rusos Y ahora nos odian por eso La historia la escriben los vencedores Y aquí estoy creyendo que habíamos ganado Pero derribas a un enemigo Y encuentran a otro peor para sustituirlo Los lugares cambian Los argumentos El objetivo Los enemigos de ayer son los reclutas de mañana Entrénalos para luchar a tu lado Y reza para que el día de mañana No te odien por haberlo hecho Joseph Allen Otro día La misma mierda Sabe lo que busco Sargento Foley Esté atento Hoy tengo un nuevo grupo en el foso, señor Le mandaré al mejor de todos ¿Cómo no voy a ser yo? Otro día La misma mierda Día 1 Tres de y media de la tarde Abro listo Bienvenidos al ABC del tiro El soldado Allen hará una demostración rápida para enseñarles, lugareños Sin ofender Ustedes disparan desde la cadera y desparraman las balas por todas partes No le aciertan a una puta mierda y solo hacen el ridículo Soldado Allen, haga una demostración Coja el arma y dispare a las dianas que tiene detrás Dese la vuelta y dispare a las dianas No apunte aún con la mira Intento dejar clara una cosa Dispare desde la cadera Ha esparcido las balas por todo el santo lugar Tienen que eliminar los objetivos apuntando deliberadamente con la mira Desde una posición estable Soldado Allen Demuestre a nuestros amigos como disparan los rangers Primero agáchense Y luego apunten con la mira a los blancos Ah, tiene auto aim esta mierda Y eso es todo Quieren tumbar su objetivo Apunten con la mira También conviene apuntar con la mira para cambiar rápidamente de blanco Apunten con la mira Luego dejen de hacerlo para detectar blancos Vamos soldado Si el objetivo está cerca de donde están apuntando Pueden enfilarlo rápidamente con la mira A ver Pues nada, tirado Hola Aseai, bienvenido Si se topan con una cobertura ligera Recuerden que algunas armas pueden atravesarla y perforarla El soldado se lo mostrará Por último, les conviene aprender a lanzar una granada de fragmentación Soldado Allen Coja unas cuantas granadas de la mesa Lance una granada para eliminar varios blancos a la vez Venga va Claro, esto es más que nada modo tutorial Hay que hacerlo, quieras que no Y bueno Es la que hay Bien Observen que las granadas suelen rodar en las pendientes Piénsenlo bien antes de lanzar una colina arriba Bien Gracias soldado Allen Para que estamos Ahora vaya al foso El general Shepard quiere verle en el circuito Si, déjame pa' ¿Dónde tengo que ir? Muy bien ¿Quién quiere probar? Enseñenme que ahora preparan los minutos Es que si o sin saber si he jugado este juego o no lo he jugado Recuerdo tenerlo para la Xbox 360 pero no sé si lo he jugado ¿Qué es esto? Ah, es esto aquí Vale Vale, sí que me acuerdo Joder puta ¿Qué disparo? ¿Qué quiero disparar? Sí que me acuerdo Joder puta Vale Miramos el arma Muy chula Muy bien Ahora cambia el fusil La miro también Venga la miro Muy chula también Está chula He cambiado ¿Qué puedo? Ah Pues nada No podía acuchillarle Vale Ya está Hola soldado Bienvenido de nuevo al foso El general Shepard quiere a un tirador de nuestra unidad para una operación Nos está observando desde arriba Ese tío es un vendido ¿No habéis jugado al mother warpa? Este hombre es... Muy bien Ahora cambia el fusil Cambia el fusil Y luego otra vez a la pistola Un fusil Bien Vuelva a sacar el arma corta Venga La tengo ¿Ve lo rápido que ha ido? Sacar la pistola siempre es más rápido que recargar Sonría a las cámaras y no falle Shepard lo estará observando Dejadme pasar El mejor se unirá al pelotón de las divas Que sí Que me dejes pasar ya Bien Adelante El tiempo comenzará con la primera Diana A ver si tengo que ir en plan Con tiempo La veo real Le he dado un niño detrás del niño Una pena Civil Su puta madre Me gané Vámonos Que sí Hombre Déjame en paz No me importa Vamos Vamos a ponerlo en medio difícil Porque si no pierde la gracia Unidades Hunter Vayan a sus vehículos Nos vamos Todos a los vehículos Nos vamos Pero nada Me muevo todo un vehículo ¿A cuál me subo yo? Ah pues a ninguno Aparentemente Me subeselo Genial Si te lo pasas en dificultad difícil Te dono 10 euros ¿Este es la difícil o es la...? Somos la fuerza militar más poderosa de la historia Es que no sé cuál es Toda batalla es nuestra batalla Porque lo que ocurra aquí importa allí Me escucha muy bajo ¿Ni voz o qué? O el juego Aprender a usar las herramientas de la guerra moderna Es la diferencia entre la prosperidad del pueblo Y su total destrucción ¿Se me escucha bajo a mí o al juego? Pero podemos enseñarles a ganársela Y eso... Vale, yo creo que así ya está guay, ¿no? ¿Así va guay o más? Es que no puedo poner el micrófono muy cerca de mí Porque se cae Se tira, se suicida Es un variante de estos Hostia, qué guay, ¿no? Ya está, me ha hecho Sponky Nada más salir Y ya me han jodido No, nadie, tío No, 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 no No, 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 no Vale, lo he fallado Eso se lo he comentado Eso se lo he fallado Vamos para allá Para allá Para allá, putos Es que no sé cómo tengo que tirarlo para que... Caiga, ¿sabes? Ah, esa ahí arriba, vale, nada Ah, pero que no puedo... No puedo subir, ¿eh? Qué guay Ah, no tengo ni que apuntar, tío Esta mierda tiene que ir Pues ir aquí apuntando como un bobo Pues nos vamos Quítese de en medio ¿Qué paso yo primero? Déjame subir, déjame subir Vamos ¡Vamos! Este ¡Coño, este! ¿Pero qué sois tontos? No hay mucho peligro Cerca de la fuerza operativa ¿Desde cuándo le importa Seper el peligro? Toma, misis, chaval Pues seguimos No tiene multijugador Es solo modo de historia Recibido, Hunter 2 Estos son los míos ¿Qué es lo que pasa? No, estoy con agua Qué miedo me da esto Verás tú Esta me la sé yo Siempre digo lo voy a arreglar Y nunca lo arreglo Ya me ha comprado algún día Te lo llevas, ¿eh? Esto va a tu casa Me toco en la puta No ves que no puedes salir Estamos en lockdown Fuera de la calle Sin mascarilla ¿Os creéis esto? Tú también, pa' dentro ¡Vamos! Por si acaso, eh Por si acaso ¿Que no? Vale, vale, vale Si no veo A todos los vehículos Hunter Aquí el sargento Foley Prepárense para el combate Nos disparan desde varias posiciones Va por ellos Van por el culo Hostia No lo veo No veo nada ¡Mamá! ¡Su puta madre! ¡Sal! ¡Corre, cabrón! Tía, me hacen aquí papaya El chaval No sé ni de dónde ¡Delante! ¡Puta madre! ¡Joder! ¡Qué suerte que no lo he puesto en difícil! Esto es una buena idea Vale, es que no sé si esto es parte de la historia o no Parece que sí ¡Corre, cabrón! ¡Tu abuela! ¡Su puta madre! Voy a tirar una granada aquí, ¿vale? En plan, paso de vosotros Está listo todo Si ya los ha matado O no, no sé Vamos Es el nuestro Menudo masacre Espérate, podía hacer esto, ¿no? ¡Ah, no tengo más! ¡Cabrón! ¿Ahora qué? Ah, tengo que seguir a este tío ¿Cómo este tío nos ha muerto? La gana dispara en la cara No quiero que se muera Pero, tío Está a la boca, ¿sabes? Ese es nuestro ¿Por qué dispara para atrás? No se paren Hay que sacar de este apuro a Hunter 2-3 Por aquí suena Sonidos árabes Ya sabemos que hay gente por aquí Hay una masacre ¿Para qué estamos? Corta, corta, corta Recibido, 2-3 Corta, corta, perro Oh, ¿esto es una escopeta o qué coño es? Joder Puta madre ¿Por qué vienes por aquí, cabrón? Puta vida, ya está Gigi Había tardado mucho ya en morir El militar es cuando hay cuarentena Hola, buenas Recibido Hunter 2-1 Aquí Hunter 2-3 Gracias por la ayuda Cambio y corto Recibido, 2-3 Para, entro, puto ¡Uh, uh! ¡Quita, hombre! En medio de la puerta Me matan también por tu culpa Madre mía No lo estaba ni viendo Digo la verdad La ayuda apuntada está muy fuerte en este juego ¡Que me la ha vuelto a tirar! ¡Pero qué cabrón! ¿Cómo se atreve? Me cago en mi vida Le he dado sin querer, ¿vale? ¿Estamos ya? ¿Te crees que me importa? Me va a robar esta metrisa de guijera, ¿vale? ¿Ha dicho despejado? Vale ¿En dónde? ¡Oh! No sé ¿Qué dices, hombre? ¿A qué coño hablas, cabrón? No lo veo Ahí está Cóselo, cóselo ¿Está muerto? Tío, esta gente no... No me copera, ¿eh? Increíble Pues intentamos seguir Módete pa'lante, cabrón Joder Tengo que ir yo ahí Cogiéndome balas con la cara ¿Qué es esto? Lo llevo Recibido Recibido, Hunter 2-1 Vayan con cuidado Al punto de reunión Todavía puede haber prisioneros enemigos en la zona Recibido, Overlord Gracias Corto Pelotón Vamos al punto de reunión Sí, móvete, hombre Si pulsas el L3 es prita, ¿sabes? Venga Date vida Es que ya lo sabía yo Tú piqueas Yo sé que vas a piquear Ya está O sea, esta cosa Creo que tiene 100 balas O no te sé decir cuántas tiene Pero madre mía Como te pongas bobo Te lo comento Ah, vale Ya puedo ir pa'lante sin este hombre Venga Vamos hablando Estos son los míos ¿Qué pasa, vendido? Me vas a comer la polla Madre mía No lo hago nada Ya he muerto En la primera misión yo he muerto La gente no respeta la cuarentena Increíble, tío Mascarilla por ahí Es que no No hay respeto Qué pinta tengo Pareces de los malos Perfecto para la misión en cubierta Mascaroff es el trofeo Mascaroff no es ningún trofeo Es como una puta, una bestia Sin compasión Esta me la sé Esta me la sé Sí, sí que juega este juego Bienvenido a la 1-4-1 El grupo de guerreros más selecto del mundo Esta me la sé Señor, ¿cuándo veré al resto del equipo? Están de misión recuperando un módulo ACS tras las líneas enemigas Tocó mojarse Y calarse hasta los huesos Esta no es la misión esta Que nos metemos con metrilleros ligeras rusas Ah, no No, no, no Es que no sé O sea, no me acuerdo muy bien de este juego Es que ¿Para qué me he dado una metrilleros ligeras Si no quiere que me gaste todas las balas, tío? Vamos para allá Ah, esta es la que casi me mato Me la sé yo Yo sí que he jugado a esto No me acuerdo cuándo Pero sé que lo he jugado Muévete, anda, muévete Se ve fresco, en plan Yo Tengo la verdad Me tiraría por ahí, en plan ¿Veis como que hay como una especie de doggan? Hace ahí Ya está Tío, muévete O sea, me estás traído de una montaña A hacer algo que no he hecho nunca en mi puta vida No me lo veías haber enseñado hace, yo qué sé 200 metros O así Puta madre No, ni siquiera si habéis estado bien En plan, podía haberlo clavado ahí Que fuera nieve Y se iba a tomar por culo Vamos Una de aquí Sí, sí, sí De esta me acuerdo De esta misión me acuerdo Sí que me acuerdo Si habéis jugado a este juego nunca antes Pero en plan, esto como es un remaster Pues ya me ha salido Hola Hola Eso se supone Pensaba que tenía que pasar ¿Qué cojones? Bueno, pues nada Vale, vale No sé qué ha pasado Pero bueno, muerto Parece que tengo que mantener pulsado el L2 Y en plan, el que tengo clavado Madre mía Me lo podían haber avisado, ¿sabes? En plan Yo no sabía esto Así como que ¡Ah! ¡Está bien! ¡Hijo! Hay que ir súper lento aquí Esta aquí creo que es No sé si es aquí O es en la del salto Que salto y se me pierde un piolet Y me agarra a este tío las manos Perdón por el spoiler, ¿eh? En plan, ya me voy a callar Pero es que esta mierda ya lo he jugado Buena suerte, amigo ¿Ves? Aquí mismo Sí, sí Sí Me vas a ver tú más a mí que yo a ti ¡Ah! Míralo ¿Ves? Ahí está Yo os lo había comentado Puta madre ¿Has visto? Sube, mami Ahí estamos Hostia puta Y todo esto para que no podamos venir a un helicóptero O unas cosas así Somos militares Esto del alpinismo No me va No es lo mío, la verdad ¿Ves? Ahora sí Ahora sí No, 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 no era esto No era esto ¿Cómo lo cambié? No quiero, no quiero tirar No quiero tirar una flash aquí Realmente la única No, por culo Roach Esos imbéciles no tienen ni idea de que estamos aquí Despacito y buena letra El de la izquierda es suyo Vale A la de tres Uno Dos Tres Muy bien ¿Por ahí no hay nadie? Por aquí tampoco Bueno, seguimos A ver, no sé para qué me han puesto tantas balas Para un arma que va a disparar una a la vez Pero bueno ¿Hay nadie para ahí? Se avecina una tormenta Separémonos Utilizaré la mira térmica Y vigilaré desde esta cresta Aproveche la tormenta Para entrar en la base Claro, tengo que entrar yo Será como un fantasma en la ventisca Y los guardias no lo verán Hasta que esté muy cerca Atento al sensor cardíaco Buena suerte Buah, tres personas enfrente Me está poniendo nervioso Si es que no veo nada Me cago en la puta Tío Estoy viendo el sensor cardíaco 500 personas Y no veo a nadie, tío Me cago en todo Va a morir más Es que, ¿quién me manda a mí? A ponerle un kill Pero, ¿por qué me respawnes aquí? ¿Sabes? Respawnes y me matan, tío Nada Nos movemos rápido Nos movemos rápido A la derecha Ya sabemos Spawn kill nada Cero ¿Pero de qué? Podías haberlo matado antes Podías haberte lo cargado antes Tengo que ir para aquí Vale Se acerca un camión Escóndase Salga de ahí Donde es cubierto Enemigo a la derecha ¿Y yo qué sé? ¿Eres tú el de la térmica? Blanco a la izquierda Vale, esto era más fácil Cuando estábamos en modo slinky Blanco por detrás Gracias por los calls Pero si tienes un veníper Con mira térmica Me ayudaría a que dispararas Blanco a la derecha Me cago en la puta Vale, vamos a tener que hacerlo sneaky Como nos metamos para allá No van a partir Blanco a la derecha Me cago en la puta Mátalo ya ¿Por qué me haces spawneo aquí Me haces spawne kill, tío? Vale Calma Mío Salga de ahí Lo han descubierto ¿Tío de qué cabrón? No haces nada Yo voy para allá Se acerca un camión Escóndase Blanco a la izquierda ¿En dónde? No veo nada ¿Por qué me habéis puesto Una puta mirada térmica, tío? Joder Es que ya Raspauneo Tengo al tío a la derecha Y ya tengo que Va, tío A ver Vamos a ir con calma ¿Y este por qué me está disparando, tío? Nada Me están haciendo un bukake Me están haciendo un bukake Es que ya no comprendo Sí, me están haciendo spawne kill Se acerca un camión Escóndase Va, va a correr Ya está, corro Ya está Si es que no puedo ni correr ¿Qué coño hago ahora, tío? O sea, tengo un tío Con una mirada térmica Encima de mí Y el hijo de puta No está haciendo literalmente nada Y creo que no ha matado a nadie Se acerca un camión Escóndase Lo intento Me estoy spawneando Y ya tengo un tío Aquí Tengo ¿Y para qué cojo con esto Con un tío Con un puto sniper? Que no quiero col Que los mates Hijo de la gran puta Es que ya le he liado Ya le he liado Se acerca un camión Escóndase Enemigo a la derecha Que lo mates Que no me lo puentes Joder Blanco a la derecha Joder, blanco a la derecha Enemigo a la izquierda Que lo mates Que lo mates Ay, no, ya está Aquí ya le he jodido Creo que voy a tener que reiniciar misión Último punto de reiniciar misión Es que me cago en la puta Muy bien Vale, ya estamos donde teníamos que estar Vamos a hacerlo despacio Y vamos a pasarnos esto Qué basura de misión Se avecina una tormenta Separemosnos Utilizaré la mira térmica Y vigilaré desde esta cresta Aproveche la tormenta Para entrar en la base Será como un fantasma En la ventisca Y los guardias no lo verán Hasta que esté muy cerca Atento al sensor cardíaco Buena suerte ¿A quién? Hay un tío detrás de este coche Muy bien Muy bien He pinchado sus comunicaciones Vaya al sudeste Y coloca el C4 En la estación de servicio Si la situación se complica Habrá que recurrir al plan B Hostia Este es VAC Nos acabamos de cargar a VAC Eliminado ¿Tú crees? Vale 115 metros Aquí es donde se complica ¿Puedo entrar por aquí? No, por aquí no Porque no voy a ningún sitio ¿Para qué hay gente? Hay tres tíos ahí No, pasa Voy a entrar por aquí Tranquilitos Vale Ya que he hecho ¿En serio? No, la acabo liando igual Mátalo Mátalo ¿Escóndale de quién? ¿Se me han reventado aquí? Me gusta que se lleva eso Estamos hablando Que sí, que muy bonitos los calls, tío Pero mata a alguien Por algo hemos traído silenciadores Sí Me han vayado muchísimo, la verdad Vamos a buscarlo y vuelven a sus posiciones iniciales Vale, perfecto Espera Veo algo de actividad en la pista Parece que se le acercan más de 20 soldados ¿Por dónde? Bueno, yo me voy yendo Estamos hablando Yo no sé hasta dónde tengo que ir Buenas tardes Esa es la estación de servicio Gracias por la ayuda La ayuda que no me has dado De verdad Aquí uno Dime que se los uno, ¿no? Capto más tráfico de radio cerca del satélite Un momento Ya está Parece que el satélite está en el hangar más lejano Vaya corriendo Adelante Que vaya corriendo Bueno, pues nada Yo te hago caso Puta madre Que vaya corriendo Menudo rata Este tío es del otro equipo Yo lo digo Hostia Mira mamá huevo Cállate O sea, me dice que vaya corriendo Para esto Para esto me dice que vaya corriendo Es que de verdad No le voy a hacer caso En mi puta vida Ya está Es que en mi puta vida Digo yo Ah, me irá Ve corriendo No hay nadie Pues no Pues no ¿Cómo va a ser? ¿Qué es cuánta gente hay aquí, tío? No se ve absolutamente nada, tío No ¿Cuántas balas quieres, cabrón? Un poco egoísta, eh Vas, tío Muérete Pero ¿cómo me están viendo? No me veo ni yo ¿Y esto por dónde es? No me veo ni yo ¿Cómo me están dando? Vale Vale, ¿cómo paso por allí? No tenía que pasar por allí, ¿verdad? Por aquí Parece ser Déjame recargar Nunca se lo sabe Y este hombre ha llegado ¿Cómo ha llegado este hombre aquí? Se ha dado un paseíto Vamos Mira, mira Mira Te cojo así del cuello Te cojo así del cuello Te doy un paseíto yo a ti Hijo de puta Otra vez Matando a Bart, tío No hay respeto F Primero le quitan las granadas Ahora lo asesinan Increíble Ay Bueno Suba y busca el módulo ACS ¿Por qué me estás hablando por Volkitol? Que estamos a dos metros Roach, tenga cuidado Corro peligro Pase desapercibido Y no dispare Soy el comandante Petro Salgan con las manos en alto Me ha disparado Ah Vale Entonces no tengo Sí Es que no sé No puedo confiar en él Ya me ha dicho una vez Corre Y no tenía que correr Yo creo que es que pongo Roach, tenga cuidado Corro peligro Pase desapercibido Y no dispare Soy el comandante Petro Salgan con las manos en alto Infiltrados enemigos Hemos capturado a uno de sus camaradas Tienen cinco segundos Para obedecer Roach Pase al plan B ¿Cuál es el plan B? Cuatro ¿Por qué no me explican las cosas? No se aleje y péguese al muro Nos cubriremos con los MIG Y cruzaremos la zona hacia el sudeste Roach Sígueme ¡Vamos! Vaya hacia el MIG Yo lo cubro ¿Que vaya hacia dónde? ¿Hacia ahí? Pero tú eres tonto No me has cubierto antes Cuando no me estaba ni mirando Vete a la mierda Voy para allá Joder Eras tú la desgracia humana de esta Que no me vas a cubrir Que eres un mentiroso De hecho pensaba que seras tú Me estoy yendo Cúbreme ¿A dónde? Lo tengo cubierto Roach ¡Vamos! No tienes una mierda Cúbreme Voy a salir corriendo Corre, corre Corre Esta gente me está haciendo El drive-by Increíble ¡Muy bien! ¡Vamos! Que sí, que sí Móvete No tengo muchas balas más Oh, ahora es lo de los árboles ¡Vamos! Suerte que me pillé el AK este ¿Cuál esta? Vamos ¡Nos vamos! Arrebató la jipeta Buenas tardes Arrebató la jipeta ¡Oh! Voy a parar Sigue adelante O sea, un revuelto ¡Priñón! ¡Hostia! Como estoy dando alguna de estas balas Me voy a cabrear, eh Estoy dando demasiadas de estas balas Estoy cabreado Ese es mi compañero No lo pillo Esto no tiene ni la mitad de sentido O sea, ¿por qué no tenía esta pistola antes? Me voy a cabrear, eh No lo pillo ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! Le di, le di ¡Hostia! ¡No hay! Le di demasiado Creo que me lo he comentado yo solo Ay, vamos para allá Con lo guay que estaba quedando Puta madre Y esta, o sea, esta pistola es la mejor pistola que hay en el juego Esta OP La tienen que marchar, ¿eh? Madre mía Vamos Ah, vale, ya veo la escena épica del salto Sí, la estaba viendo ya ¿Visto? Otro nivel de gameplay He vuelto como siete veces, pero ahí está Oh, chaval Vale, yo diría que hasta aquí ya El directo y todo Porque si no, esto luego para un vídeo va a ser muy largo Así que Espera, ¿puedo parar? No puedo parar Ayer era usted un soldado en el frente Pero hoy, el frente es historia Los uniformes reliquias No hay rincón a salvo de la guerra Y habrá bajas Ese tal Makarov Libra su propia guerra sin atenerse a normas Sin límites No se acobarda ante torturas Tráfico de personas Ni genocidios No es leal a ninguna bandera A ningún país A ningún ideal Cambia sangre por dinero Será su nuevo mejor amigo Vale No quiero saber lo que nos ha costado ponerlo a su lado Esta sí que es la misión chunga Tendrá que hacer un gran sacrificio Pero no será nada comparado con lo que conseguirá Esta sí que es la misión chunga Pues hasta aquí vamos a dejar este directo Mañana haré otro De otros 50 minutos también Y... nada Espero que os haya gustado ¡Gracias!